La gobernación del Valle del Cauca a propósito de esta difícil situación que se vive en el Chocó está liderando una campaña para ayudar a quienes habitan en esa zona de nuestro país y lo están haciendo precisamente para poder llevarle un poco de esperanza a tantas familias afectadas. Y el punto de acopio ha sido activado aquí en la plazoleta de Telepacífico, en la entrada del Teatro Estudio Calle Quinta con Carrera 39 y mañana estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pues bien, a esta campaña se ha unido RCN Radio, Radio 1, el Noticiero 90 Minutos y Telepacífico Noticias. Por supuesto, nuestro canal Telepacífico, Carmen Alicia Sarmiento Mora, buenas noches. Carmen, cuéntenos cómo van estas donaciones. Hola, qué tal, buenas noches. Efectivamente, hoy todos estamos con el corazón puesto en el Chocó, solidaridad con el Chocó y por eso nos acompaña el Secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Francisco Tenorio, bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Cómo va la jornada de recolección que se inició esta tarde? Y veo que ha sido productiva. Muy buenas noches para todos. Es importante resaltar y agradecer a los vallecaucanos el apoyo en estos momentos frente a la situación que vive el departamento del Chocó. Estamos terminando esta jornada por el día de hoy, donde hemos visto masivamente el pueblo vallecaucano aportando todas las ayudas humanitarias, ayudas que van a ir con destino principalmente a este departamento del Chocó, que se ha visto afectado por la temporada de lluvias, por las fuertes lluvias que se han presentado en este departamento, que ya trae consigo alrededor de los 150 mil afectados por inundaciones en este momento. Bueno, y ahí como ustedes pueden observar, pues ya esta jornada concluyó a las 6 de la tarde, están retirando lo que se pudo recolectar en esta jornada, que mañana se inicia. ¿A qué hora y hasta qué hora, Secretario? Mañana estaremos aquí en la plazoleta de Telepacífico desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a fin de que sigamos convocando a todos los vallecaucanos en esta gran jornada de solidaridad, donde vamos a apoyar al pueblo del departamento del Chocó, que se ha visto afectado por estas inundaciones y por las fuertes lluvias en este momento. La gente ha traído alimentos no perecederos, elementos de aseo. ¿Qué es lo que más se necesitará en el Chocó en este momento? Bueno, en este momento la comunidad del departamento del Chocó está necesitando todo tipo de ayuda humanitaria, kits de alimentos, kits de cocina, kits de aseo, igualmente kits de noche, sábanas, cobijas. Es fundamental porque muchas familias lo perdieron todo a raíz de estas inundaciones y estas fuertes lluvias. Muchísimas gracias, Secretario. A ustedes muy amable y nuevamente invitar a los vallecaucanos a que vengan acá a la plazoleta de Telepacífico y hagan su aporte. Hoy es el momento de apoyar al departamento del Chocó y a las personas que lo perdieron todo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Decirles, hagan de cuenta que ustedes lo perdieron todo. Imagínense con lo que tienen puesto, incluso sin zapatos, sin techo, sin con qué tomarse un agua y pónganse la mano en el corazón. Yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora y este es un informe para Telepacífico Noticias, la región todos los días. Sigan ustedes que tienen más.